Bueno, Juan Manuel Blanco, hombre dedicado al San Pedro, con mucha ilusión desde el principio, desde el año pasado que ascendió el equipo, dedicado a muerte, es de Marbella, dedicado con San Pedro. Yo personalmente, tengo que decirle, y aprovechando estos medios, darle la gracia, porque aparte de que lo hace desinteresadamente, aporta económicamente un gran esfuerzo económico, hace también al equipo, y por ello le digo, Juan Manuel, muchas gracias, en nombre de San Pedro de Alcántara. Y aquí te lo dejo. Bueno, Juan Manuel, sí puedo decir Juan Manuel oficialmente, o como el hombre de los mismos nombres, que antes en la comida hemos estado hablando de los nombres, y ya no sé qué tengo que decirte. Bueno, yo después de lo que ha dicho Tomar, presidente, yo creo que se ha pasado un poquillo, un poco exagera, en fin. Yo creo que estamos aquí un grupo de gente trabajando desinteresadamente, con una gran gana e ilusión, de intentar conseguir un objetivo y por lo menos, sobre todo, animar a la gente, promocionar el deporte y el fútbol, en este caso, en San Pedro, y creo que estamos en buena línea. Esperemos continuar así. La verdad es que la temporada, ¿cómo la resumiréis? ¿Lo que lleváis de temporada? Bueno, nosotros en principio nos habíamos trazado un objetivo de hacer un equipillo competitivo, de intentar estar arriba, no sufrir mucho, no pasar a lo mejor los apurillos que pasamos el año pasado. Lo que pasa es que luego nos metimos, cuando tuvimos la suerte de reunir un grupo bueno de gente, nos metimos en una dinámica buena de resultados, y bueno, y nos vamos a encontrar ahí. Entonces, pues claro, cuando uno está arriba ya, como yo digo, cuando ya se alcanza cierta cuota, cuesta mucho trabajo dejar de estar ahí, y vamos a pelear por seguir manteniéndola. Y si podemos conseguir un buen éxito deportivo, que sería subir a San Pedro, a tercera división, a Liga Nacional, después de muchos años, pues creo que eso sería un logro, una guinda, un pastel, que ya te digo, con un muy buen trabajo de fútbol base y de canteras que se está haciendo, con una cantidad enorme de niños que están bajo disposición del club, yo creo que eso sería algo importante. ¿Tienes una misión complicada, de gran responsabilidad, de fichar a los mejores de los mejores, y tener el equipo que tienes hoy por hoy? Bueno, yo creo que hemos tenido suerte, porque independientemente de que tenemos muy buenos jugadores, hemos conseguido reunir, que es muy importante, un buen grupo de personas, muy humanos, muy volcados con una causa común, con un trabajo unificado y todos a una, y en ese sentido, pues bueno, no es difícil, hemos acertado, hemos tenido un poco de fortuna, esto muchas veces no es lo que uno quiere, sino luego suelen ocurrir las cosas de otra forma, y en ese sentido también estamos muy agradecidos, muy contentos de tener este grupo maravilloso de jugadores, con una directiva que está muy volcada con el equipo también, nos sentimos todos muy respaldados y en ese sentido, pues bueno, yo creo que de 10, y esperemos que ese éxito que tenemos en el aspecto colectivo, individual, lo colaboremos a final de temporada con un buen logro deportivo. Muchísimas gracias, enhorabuena, que sigáis cosechando éxito como lo estoy haciendo hasta ahora. Vale, esperemos que continúe el arraso durante mucho tiempo. Gracias a vosotros.